Don Iborrito Sabanero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Don mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando Don mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, tuqui, 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 ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, tuqui, 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 tuqui Don Iborrito Sabanero voy camino de Belén Don Iborrito Sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén Don Iborrito voy cantando, mi borrito va trotando Don Iborrito voy cantando, mi borrito va trotando Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén Tuki, 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 tuki ta Apúrate, mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tu Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús ¡Gracias!